Hombre de García La fábrica de M.I.T.U. La fábrica de M.I.T.U. Le voy a hacer la historia vícula Sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sobra está caliente Vení pa' sogar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Hombre de García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un mensilante No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Y ella sabe de todo Ella sabe de todo Yo la conocí En un taxi Yo la conocí Le dije Tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Sí ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki ¿Qué pone kinky? You put it in places That I will never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo De todo De todo De todo De todo Ella hace todo De todo De todo De todo De todo Daña Mida Musa Ella hace de todo 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 Ella sabe de todo Ella sabe de todo Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si Ella es como un ensinante, no me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si No me importa si es casada, no la quiero me instalarme Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo La francesa, mi cara, mi cara, mi cara, mi cara Le voy a hacer la historia, vírgula, sensato pa' que la colocan Yuli, la mesa está servida, la sopa está caliente Vení pa' sogar a la boca Los altores del sonido Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña Mina Musa, ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo D-Ding, D-D-D-D, DJ Chino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo D-Ding, D-D-D, DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Oh man, they gotta see ya